Bueno, vamos a probar un December, a ver qué tal está, a ver estos primeros minutos, a ver si nos convence o no nos convence. En el día en que decidí caminar el camino del Zodiac, una propia propuesta fue realizada. Mordor, en el día en que descubieras todas las constelaciones en los cielos, vas a traer ruido a todas tus logros con tus propias manos. La verdad permanece cerrada, mientras muchos años pasaron, por lo que creí que ya estaba liberado de la fecha que estaba aburrido. ¿Esto ruido? ¿Es que serpentes llamando a los muertos? Debo hacer haste. A ver, bueno, movemos. Una bobera, bien. ¡Oh! Ataque, ataque, salto. Esto, es esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos cambiado las armas. Ahora tenemos diferentes armas. Ahora vamos con armas. Aquí tengo esquiva. Está curioso. Consigue un báculo. Ahora cambiamos a la tercera clase. ¿Esto es el clérigo? ¡Jajaja! ¡Qué pez! ¿Y el básico? ¿El básico? ¿Puedes combinar? ¿Puedes hacer cargas? Y luego haces el básico. ¿Qué curioso? ¡Vamos a avanzar! Y aquí, en vez de tener esquiva, tienes TP. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Misión principal completada, prólogo Ah, pues esto era el prólogo Ahora te dejan elegir cómo quieres poner el personaje Bueno ¿Masculino? A ver, femenino ¡Uh, waifu! ¡Uh, mamá! Está claro, ¿no? Voy a hacerle un machote No Bueno A ver El waifu Hombre, está chula, ¿eh? La verdad es que A ver, el rostro tenemos ¡Uh, qué pálida, ¿no? Esta Esta de los labios son más carnosos Morena Me gusta más este de momento Este también me gusta bastante Los labios más juntitos Esta Y quedó esta Tono de piel ya me está bien este Pelo, a ver qué peinados podemos ponerle El que es de este ¡Uh, lateral me gusta! Corto Este Lateral me gusta más Sí, este A ver, ¿qué colorcito te pongo de pelo, no? Normal Polirroja Lila ¡Uh, pelo blanco me gusta! ¡Uf! Rubia ¡Uh! La rubia Pelo blanco me ha gustado mucho, ¿eh? El pelo blanco Aunque rubia también Va, pelo blanco Vale Color del pelo Ya está Crear Lodaciel Crear Color del pelo La luz La luz Imaginada ¡ yol No Una habitación La luz De Duplina Wir ¡Suscríbete! Querido invitado, perdón, pero parece que esto es el final de nuestra carrera de Sandwalker. Todos deben sobrevivir en su propio lugar desde este punto. Barra de principiante. Me gusta más la barra, realmente haciendo los tepes. Así que no, vamos a dejar la barra equipada. A ver, aquí tenemos las potis. Y no hay nada más. Vale, aquí tenemos a Félix. No puedo ayudarte ahora mismo. ¡Ey! ¡Güen! Dejadnosnos aquí a la barra. Vale, solo los arrakes básicos ahora. Voy a tener que mejorar lo que sea. Si dispara... No, es estropea. No, no sueltan nada. Está curioso esto. ¿Puedo ayudar a este? No, lo podemos ayudar. Vale. Vale, esto es la de magia. Es la de vida izquierda. Vale, ya lo sé. ¿Y por qué me puedo pegar ahora? Bien, ¿no? Vale. No, no, no. Si le doy aquí, me cambio la mierda a esto. Me refiero a que no me encuentro. Vale, te da las habilidades. Toda la pantalla. Vale, esto. Puedo equiparlas para la pantalla. Pulsar como el botón de habilidades para el menu principal. Botón de habilidad. Puedes equipar runas de habilidad aquí. Vamos a la runa. La colocamos. Luna. Colocamos. Equiparabilidad. Este es el ataque básico ahora. Y esto lo ponemos aquí. Ahora solo tengo dos habilidades. No puedo equipar más habilidades. Si, me hago con esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y esto aquí. Ponemos aquí. Y ponemos esto aquí. Ah, no puedo usarlo. Qué gracia, ¿no? Lo ponemos aquí. Aquí el básico. Tengo el básico aquí. No puedo. No puedo usarlo. Vaya gracia, ¿no? Lo tengo estas dos. Vale. Vamos hasta aquí. Y... Voy a hacer desbloquear ahora. Ahora tenemos el básico. Y la vuelta. 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 Vamos a cambiar el de este. A arriba. Ah, perfecto. Fuera. No, 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 no. Oh yeah. Ah, me ha dado cocciones. No se ha salvado a estos dos. No se ha salvado. y parece que los DIMPs son lentamente sobrevuelmentando a la crew no podemos simplemente seguir arrastrando los DIMPs que están cruzando para terminar esto tenemos que descargar su sandwalker parece que no tenemos otra opción que usar esta ballista ¿Quieres dar una mano en el turno de las tablas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaban por saco los dos no ha sido muy buena idea Rune Hunter lo hiciste, gracias a todos tu amigo fue hacia el norte a Mellow Front por favor informe al Capitán Guardia Poshi sobre esta situación se usa para revelar objetos no identificados se usa para revelar objetos no identificados dámelos en este momento y aquí que ataque de salto rodar o teletransporte tengo el Bobu ahora ya de efecto da la espada H1 vamos a pegar el de rodar que es para todas las armas la espada H1 ya he desbloqueado ya he desbloqueado ya estoy desbloqueado vale mis percibiros han iniciadas muy bien te restan gafos vale puedo meter la de esto aquí no? Vale, meto esto aquí Se pueden combinar de alguna manera Supongo, ¿no? Si esto tiene verde Este tiene rojo Supongo que si esto lo pongo aquí Esta roja la pongo aquí Ah, ya lo entiendo Mira, esto, vale, entonces Esto iría con la roja aquí Esto tendría que ir con la azul Entonces quitamos esto aquí ¿No se combina con esta azul? Pensaba que sí Este sí, con la roja, sí Pensaba que se combinaría también con la... Pensaba que se combinaría con la roja ¿Se puede combinar por arriba o por abajo? Y esta se puede combinar aquí, ¿veis? Con las dos, vale Y entonces Estos tendría que combinar aquí Pero no se combina Porque se va de otra cosa, supongo Bueno, está curioso Realmente el sistema de runas Así que nos ponemos aquí ¿Esto se puede usar o no? Vale, el rodar sí que se puede usar Bueno, de momento nos vamos a quedar así A ver A menos ya tengo esquiva Bien Bueno, vamos a seguir para adelante Bueno, vamos a seguir Pega bastante más Puedo poner esta como el básico Que de hecho es lo que ha hecho el juego antes Que grande Que grande Vale Vale, vale A ver, jefecillo ¡Jefecillo! 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 Me gusta lo de que se recoja automáticamente, que no tenga que estar recogiendo yo los objetos. Vamos a hacer algo por aquí. Como salía vía, yo pensé bien. No quiero culpar a ti, pero no deberías haber hecho eso. Estos imps ahora van a caer en la salvación. No tenemos tiempo para gastar. Lohan, dejad este runehunter dentro. Bueno, hemos llegado a la primera zona de control. Descomposición, frente de malus, encantamiento de objetos. Aquí hay un montón de cosillas. Tiendas, punto de ruta, tutorial para hacer varias cosas. Pero bueno, está bastante chulo el juego. Ya iré probándolo. De momento, lo dejo aquí como primera toma de contacto. Ya hemos llegado hasta aquí. La verdad es que se maneja bastante bien. Y está chulo, la verdad. Lady Morgana, buen nombre. Pero bueno, habrá que ir mirando. Habrá que ir jugando. De momento me ha gustado. Primera impresión buena. Y ahora iremos probando seguramente. Así que por aquí lo vamos a ir dejando. Como siempre, gracias por vuestro tiempo. Saludos y hasta la próxima.